Margarita Zavala primero dice que tiene el capital, las herramientas para ganarle a Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y horas después, anda desatada, reta a Miguel Ángel Osorio Ochoa, secretario de Gobernación, a que debatan, Morena, PRI y la suspirante del PAN a la presidencia de México, quien quiere ser la primera mujer en ostentar el puesto de presidente en el país, pues se siente muy segura, se siente muy capaz y yo le pregunto a usted, Margarita Zavala, ¿le suena para presidenta de México? ¿Tiene el potencial, tiene las herramientas y tiene el capital? ¿Tiene su simpatía? Los leo a través de nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano, denle un like, un me gusta y comparta con familiares y amigos. Y para más videos como este, Sin Pelos en la Lengua, suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Con todo respeto, no creo que Margarita le pueda ganar a Andrés Manuel López Obrador y no, no soy de Morena, ni PG Zombie, ni nada por el estilo. Es solamente mi opinión y es punto y aparte.